Todos tenemos las mismas oportunidades con la CTIV, sin importar nuestra ubicación, la cultura o la posición social, porque la conectividad es equidad. Disminuir la brecha digital en las regiones es una prioridad para el Ministerio de las TIC, y con la eliminación de las barreras normativas se ha logrado acelerar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Cada uno de los municipios del país puede solicitar a la comisión que le sea identificado, si cuenta con barreras normativas, que impidan el despliegue de infraestructura TIC en su municipio, para que el Ministerio TIC pueda de esa forma priorizar al municipio en sus diferentes programas, particularmente los programas de generación de obligaciones de hacer, que generará mayor cobertura y, por supuesto, mayor beneficio digital para todos los colombianos. De 1.103 municipios que tiene Colombia, 804 ya cuentan con esta normatividad. Esto nos permite gestionar proyectos de impacto que contribuyen al cierre de brechas digitales, tener a la zona rural del municipio más conectada y, por supuesto, lograr un desarrollo tecnológico para aquellos que tienen poco acceso a las herramientas y plataformas digitales, puesto que contamos con la certificación de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC. Bueno, indudablemente se mejora la calidad de vida de los ciudadanos de la región, hay mayor acceso a la conectividad y esto permite acceder a una gran cantidad de bienes y servicios que antes eran impensables. Igualmente abren la puerta a nuevas oportunidades de educación, de negocios y, en particular, a la competitividad de lo ya existente. Nos permite identificar cuál es la normatividad que puede impedir el despliegue de infraestructura en el municipio y poder realizar todas aquellas acciones que permitan remover esas barreras y nos puedan dar un concepto favorable por medio de la CRC. Gracias a esta iniciativa que se extiende por todo el territorio nacional, los colombianos tendremos las mismas oportunidades para estar en la Cuarta Revolución Industrial.